Hola, bienvenidos al Trazo Sonoro, canal dedicado a un análisis, a la crítica musical o donde simplemente hablamos de temas relacionados con la música Antes de entrar en el análisis de este disco, quiero comentar una anécdota que de hecho no sé si lo he hablado alguna vez en el canal, creo que sí que va sobre la banda Low, la banda que nos ocupa Resulta que a finales de los años 90 o principios de los 2000, no sé En la revista Rock Sound de España, vi que un disco de Low le daban una crítica de 5 estrellas que era lo máximo que podía aspirar un disco Y el redactor simplemente ponía una frase A la mierda con la objetividad, Low son la mejor banda del mundo A ver, no estoy de acuerdo con ese redactor, pero en aquel momento me llamó la atención y eso hizo que me comprase el disco de Low que investigara sobre la banda y así fue como conocí a Low Realmente Low es una banda de culto, nos encontramos ante su trabajo número 13 Es una banda que ya hablé un poquito cuando hice un vídeo especial de Slowcore porque podemos decir que es la banda madre de este estilo musical Pero que sin embargo en sus últimos discos, sobre todo el anterior doble negatif del 2018 y también en este 8W, ya se han acercado a terrenos más industriales Terrenos digamos más de sintetizadores donde tenemos unos claros y oscuros que la misma portada del disco pues realmente ayuda a entender el sonido que nos vamos a encontrar y tenemos un disco que realmente hay una evolución del sonido de Low donde caza perfectamente lo que es la melodía las grandiosas voces tanto de Mimi como Alan sus dos miembros actualmente es cierto que con anterioridad habían sido tres pero actualmente digamos es un dúo el caso es que caza perfectamente la melodía, la armonía con momentos digamos pues industriales donde parece que los sintetizadores están comprimidos al máximo para crearnos y darnos algo nuevo esto no quiere decir que a nivel musical también encontramos pues momentos muy tranquilos momentos muy relajados pero las guitarras acaban digamos estar en un segundo plano creo que es una evolución muy natural que la ha sentado muy bien al grupo pero puedo entender que a priori mucha gente pues que no conozca Low que no digamos no haya seguido la pista de su evolución pues le puede costar un poquito creo que es un gran disco así a priori un disco que me ha gustado mucho que me ha sorprendido sobre todo por la gran producción y digamos sobre todo por la forma de cantar de estos dos genios madre mía que voces es increíble tenemos un disco de unos 10 temas creo que dura alrededor de unos 45 o 50 minutos y un disco que comienza con una canción magnífica White Horse que nos encontramos una intro que no sabes que te va a plantear el disco y luego aparece esto que estoy diciendo sintetizadores comprimidos entrecortados realmente es un sonido muy nuevo realmente un sonido que te llama la atención realmente cuando escuchas eso estás diciéndote a ver suena a Low pero es algo nuevo y ya cuando entran las voces pues realmente increíble esta forma de cantar tan maravillosa que tienen una cosa muy curiosa que he visto durante todo el disco o bueno que he visto en algunas canciones es que bueno sí que comienza con este estilo digamos sintetizadores las voces y a mitad de canción o tres cuartos de canción todo se para para a veces darnos momentos de armonía o darnos momentos digamos pues muy brutales muy fuertes y digamos que es un disco que todas las canciones conectan muy bien de una forma muy natural que entra muy bien al oído y realmente pues a veces es cierto que tienes la sensación sobre todo cuando las primeras escuchas que hay poca variedad que es un disco que realmente tiene un sonido muy fijo digamos sintetizadores estas voces melódicas algunas canciones pues realmente canta pues Mimi otras canciones canta Ala más Mimi que Ala el caso es que todo mantiene una línea como muy concreta y eso sí que he notado pero es cierto que después de haberlo escuchado tres veces a la tercera sí que he notado más diversidad ¿qué más tenemos? tenemos por ejemplo una canción que presentaron ya hace algún tiempo Days Like This una canción preciosa muy bonita con un protagonismo mayor de la voz digamos que al resto del disco a nivel de letras por ejemplo esta canción nos encontramos con letras más esperanzadoras de lo que habíamos escuchado con la anterioridad de Low que realmente pues estaba entrando digamos en un momento muy oscuro y aquí hay un poquito más de esperanza nos encontramos también una canción como More que es la novena que así que escuchamos digamos guitarras pero bueno está en un segundo plano realmente hay riffs de guitarras pero no tienen tanto protagonismo y de hecho estamos hablando de una canción de dos minutos pero que funciona muy bien y tenemos The Price You Pay It Must Be Wearing Off la última canción que para mí es la mejor canción de todo el disco tiene una parte final que de verdad es genial hay una intensidad increíble una repetición de acordes de sintetizadores todo lo que es el disco se refleja en esa canción y realmente es maravilloso otro buen disco de Low que vamos a decir una banda increíble que creo que no tiene un trabajo malo te puede gustar más su primera fase digamos cuando eran más melódicos pero también esta nueva fase que realmente está bien que los grupos pues evolucionen y que intenten cosas nuevas está muy bien y tengo que decir que me ha gustado mucho sobre todo la producción y sobre todo la intencionalidad del disco que creo que para una banda de slowcore o una banda como Low es muy novedosa así que nada más dejad en los comentarios que os ha parecido este nuevo disco de Low les podéis dar a like os podéis suscribir y nos vemos en el siguiente vídeo que vaya muy bien un saludo y un saludo y y un saludo que se ha parecido